De tonterías y acusaciones sin mérito, así catalogó el gobernador los señalamientos que hizo la Junta de Control Fiscal a las enmiendas al plan fiscal propuestas por la Administración Rosselló. La información que saca la Junta de Supervisión Fiscal son unas acusaciones sin mérito, no son basadas en realidad. El plan fiscal es basado en los números que hemos estado discutiendo desde enero del 2018, así que sacar eso ahora, la verdad que no hace sentido. Asimismo, el primer ejecutivo dijo que era absurda la apreciación de la directora ejecutiva del ente federal, Natali Yarezco, quien alegó que el gobierno intenta, a través de las enmiendas, retrasar algunas de las medidas de austeridad hasta pasadas las elecciones generales del 2020. Ya nuestra administración ha recortado 17% del presupuesto de un año para otro en gasto operacional, casi 22% en su totalidad en nuestra trayectoria, lo que representa la reducción más grande no tan solo en la historia de Puerto Rico de un año para otro, sino en la historia moderna de los Estados Unidos. Así que, de nuevo, las insinuaciones son sin mérito y yo le solicitaría a la Junta que se pongan a trabajar y que no hagan estas acusaciones tontas y sin mérito. Mientras, la Junta le ha dado al gobierno hasta el viernes 22 de marzo al mediodía para que presente la propuesta de plan fiscal revisada y el borrador del presupuesto para el próximo año fiscal. En otros asuntos, el gobernador le recordó a los miembros del caucus de su partido en la Cámara de Representantes que la eliminación de las llamadas terapias de conversión forma parte de los compromisos programáticos del partido. Al mismo tiempo, aseguró que explorará la vía administrativa si la Cámara no toma acción. Yo no sé cuáles son las razones del informe negativo, pero quizás vieron algo que era incompatible con lo que había sido la visión. A mí me gustaría saber qué es lo que fue, uno. Pero segundo, yo les recuerdo que esto es un compromiso programático del Partido Nuevo Progresista. Y cuando yo aspiré a la gobernación, esto fue parte del Plan para Puerto Rico, se estableció que estas terapias de conversión se iban a eliminar. Y por lo tanto, mi aspiración es que se cumplan con ese compromiso programático que todo el mundo, todos nuestros oficiales electos validaron y que el pueblo validó en las urnas. Finalmente, ante la posibilidad de que la legislatura pase sobre el veto del gobernador respecto al proyecto que limita el acceso al aborto en la isla, el mandatario reiteró que tan pronto como llegue el proyecto a su escritorio, lo desaprobará. Para Noticias 360, Glorinel Soto Rodríguez.